Serán 11.500 millones de pesos los destinados para el mantenimiento de vías, placahuellas y pavimentación de vías urbanas en el Oriente Antioqueño. Los recursos del Sistema General de Regalías fueron aprobados en los últimos días en Pereira ante gobernadores y alcaldes de los departamentos de Antioquia, Quindío y Rizaralda. La gestión para el Oriente la realizó Mazora, municipios asociados del altiplano del Oriente Antioqueño. Abejorral, Alejandría, Argelia, Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñón, El Retiro, El Santuario, Guatapé, Guarni, La Ceja del Tambo, La Unión, Marinilla, Nariño, Río Negro, San Francisco, San Rafael, San Vicente, Ferrer y Sonzón son los municipios donde se ejecutarán las obras. Esta es una inversión histórica para el mantenimiento de las vías terciarias, placahuellas y pavimentación de vías urbanas del Oriente. Se convierte así en el más importante proyecto regional donde los 78.000 millones de pesos disponibles el Oriente Antioqueño contará con el 15% de estos recursos, indicó Mazora mediante un comunicado. Por su parte, el director ejecutivo de la entidad Fabio Ríos Urrea dijo que este proyecto estructurado por Mazora obtendrá recursos del Fondo de Compensación Regional, el cual se convierte en el primero de su tipo, al ser de la Asociación de Altiplano, la primera en el país en lograr que proyectos de esta envergadura impacten una región como el Oriente Antioqueño.